La exposición de la Torre Eiffel De esta exposición, que celebraba los 100 años de la Revolución Francesa Y que con la de Chicago de 1893, la llamada Exposición Colombina También conmemorativa, esta vez del descubrimiento de América Forman dos sólidos pilares de este capítulo Y por supuesto, dos hitos muy importantes en la historia de las exposiciones universales En la número 9 de la revista La Linterna Japonesa Con fecha 22 de diciembre de 1888, una tal Virginia Levaux escribía Hacia la mitad del año que viene, 1889, habrá una exposición universal en París Pero pasará desapercibida por culpa de la Torre Eiffel La tal Virginia Levaux era el seudónimo de un joven músico excéntrico llamado Eric Satie Las palabras del que sería luego mundialmente reconocido como uno de los maestros Los maestros de la vanguardia musical del siglo fueron proféticas La Torre Eiffel se convirtió en la protagonista absoluta de la exposición universal Con la que Francia celebraba los 100 años de la Revolución Francesa Pero la exposición fue su origen y de la exposición vamos a hablar Por encima de las divisiones, de las pasiones políticas Planea bien alta la imagen de una civilización nueva Basada en el inmortal principio de los derechos del hombre Todo el mundo estaba de acuerdo con estas ideas Y sobre todo, los organizadores de la exposición Y si la Revolución Francesa había impulsado definitivamente esos derechos del hombre La exposición universal estaba en la obligación de recordar los acontecimientos de esa revolución Y celebrar sus resultados Esta fue la base filosófica y social de la exposición de París de 1889 Con la cual Francia, con su habitual sistema de plantar al mal tiempo buena cara Pretendía salir de la crisis económica de los últimos años Y así, el día 5 de mayo de 1889 Inaugura la exposición universal de productos de la industria Que cerraría sus puertas 6 meses después Con un resultado económico que ni los propios organizadores se habían imaginado Pues por primera vez en la historia de las exposiciones francesas Una de ellas, esta de 1889, había producido beneficios El recinto de la exposición había superado con creces los límites De las exposiciones anteriores O sea, campo de Marte y trocadero Y se extendía a lo largo del Quai d'Orsay hasta la Esplanada de los Inválidos Aparte de la Torre Eiffel, de la que hablaremos luego El recinto presentaba varios pabellones Entre los cuales se encontraba la imponente Galería de las Máquinas Obra del arquitecto Louis Duterte y del ingeniero Contamin Galería que junto a la Torre Eiffel Representaban la apoteosis de la arquitectura metálica La Galería de las Máquinas, construida frente a la escuela militar No lejos de la Torre Eiffel Era algo menor que el Crystal Palace de Londres de 1851 Medía 420 metros de largo por 115 de ancho Y daba una extraordinaria impresión de poderío con sus pilares monumentales En total cubría una superficie de 80.000 metros cuadrados Su osamenta metálica pesaba tanto como la Torre Eiffel Más de 7.000 toneladas A lo largo de la Galería, un puente rodante facilitaba la visita A los cerca de 100.000 visitantes diarios de este pabellón de máquinas En este año 1889, el hierro, como material básico de la construcción Había entrado en su edad de oro Los entusiasmos por este tipo de edificaciones eran cada vez mayores Refiriéndose a la Galería de Máquinas de París 1889 Franzen Jordan exclamaba La Galería de Máquinas, con su fantástica nave de 115 metros sin tirantes Su vuelo audaz, sus proporciones grandiosas Y su decoración inteligentemente violenta Es una obra de arte tan bella, tan pura, tan original y tan elevada Como un templo griego o una catedral Dentro de esa catedral, cientos de máquinas Casi todas ellas en movimiento Podían mostrar al visitante desde cómo liar un cigarrillo Hasta la manera de funcionar de un martillo atmosférico Y contemplando todo aquello El espectador imaginativo podía hacerse ya una idea De cómo iba a ser el trabajo en el futuro Mientras se preguntaba si, utilizando aquellos artefactos La vida le iba a ser más dulce y agradable Esta espectacular galería de máquinas Formaba parte de un conjunto en el que se enfrentaban dos pabellones iguales El Palacio de Bellas Artes y el de Artes Liberales En este Palacio de Bellas Artes Francia, que nunca olvidaba su íntima convicción de ser la madre de las artes La Cuna del Buen Gusto, el Centro Mundial de la Creación Artística El País de la Cultura por Excelencia Presentaba con cierto desdén los imitativos movimientos del arte de otros países Mientras se recreaba en su superioridad Por lo menos ante lo allí presentado por esos otros países Sin darse cuenta de que la cultura británica, alemana y rusa, por ejemplo Estaban mal y poco representadas Lo que no quería decir ni mucho menos que su importancia se redujera a lo expuesto Esta fatuidad francesa se vio a veces refrendada por acontecimientos irónicos Como la concesión por parte de los miembros del Jurado Internacional De una medalla de honor a todos los participantes franceses de la exposición decenal No faltaba otra cosa más que esta distinción Sin efecto práctico por otra parte Ya que era antireglamentaria Para que en la revista de Dos Mundos Se dijera que se había reconocido unánimemente La superioridad general de los pintores franceses en la exposición Pintura, escultura, dibujo, grabado Se alinearon, como en toda exposición universal francesa Para un combate entre la tradición y la innovación Entre el academicismo y la vanguardia Un movimiento en plena efervescencia El impresionismo movía los cimientos estéticos de los parisinos Más en las calles de la ciudad que en el recinto de la exposición A la que, con algunas excepciones Como la de Cezanne, con su Maison du Pondi Los impresionistas no prestaron mucha atención De la misma manera que la exposición No prestó casi ninguna atención a los impresionistas Frente al Palacio de Bellas Artes Se encontraba el Palacio de las Artes Liberales En el que se pasaba revista a la historia del trabajo A las ciencias antropológicas y etnográficas A las artes y oficios A los medios de transporte A las artes militares, etc. Todo ello a través de innumerables exposiciones parciales Entre las que despertó mucho interés la de fotografía Un arte nuevo que revelaba una extensísima gama de posibilidades Después de los descubrimientos de Pasteur sobre los microbios El visitante quedaba fascinado por los objetos presentados En una muestra de instrumental quirúrgico En la que la limpieza era el principio revolucionario Inspirador de su fabricación Así, un ilustre cirujano dice Ya no se hace el mango de un cuchillo de cirujano De tal o cual forma Sin saber por qué No se fabrica en madera, cuerno o marfil Para que sea bello, brillante o económico Sino que se hace en puro metal Para que se pueda limpiar bien Todas estas pequeñas o grandes innovaciones Según se miren con el prisma de la historia Iban golpeando el ánimo del visitante Que llega a sentir el vértigo de la confusión Víctor Furnel Uno de los más rigurosos críticos de la exposición Dice así La ciencia no tiene unos ojos lo suficientemente bellos Como para atraer a 150.000 adoradores por día Para algunos que la buscan ¿Cuántos hay que nada más apercibirla en la lejanía Le vuelven la espalda? Interroguémosles al final de la jornada ¿Qué han visto? ¿Qué provecho han sacado ellos de la exposición? Han visto el panorama trasatlántico La calle del Cairo con sus asnos y asneros La danza de las almeas El restaurante rumano con sus lotars El gran concierto parisino El palacio de los niños El bazar tunecino El campón jabanés con sus pequeñas bailarinas Las fuentes luminosas Y la torre en Brasé La torre que todo lo vigila Toda esa gente ha visto el decorado Pero no se ha enterado del argumento de la obra Para la mayoría esto es una gran feria El parque retiene a las tres cuartas partes de los visitantes Por las galerías se ve a toda esa gente pasear con aire cansado y distraído Sin molestarse siquiera en ocultar sus deseos de escaparse de allí Un sector realmente curioso del recinto Lo formaba la que se llamó Calle del Cairo Una evocación nostálgica del oriente Que divirtió mucho a los visitantes 160 egipcios llegaron desde su país Para animar esta calle Que reconstruía viejos rincones del Cairo Incluyendo dos mezquitas Una escuela Un minarete Imitación del de Kebey Y tres puertas monumentales En esta calle Orfebres Carpinteros Ceramistas Confiteros Realizaban sus trabajos a los ojos de un público Que además Podía contemplar la danza del vientre Que las auténticas bailarinas egipcias Realizaban en cualquiera de los cafetines existentes Desde aquel trozo de Egipto Construido sobre el campo de Marte de París La atención podía desplazarse Hacia otros exóticos ambientes Como los que la exposición colonial ofrecía Para muchos Aquello fue una revelación La sección más inteligente y pintoresca De la exposición universal Aquí decían Todo es natural El decorado ha desaparecido Y la brutal teoría de las razas degeneradas o nuevas En un cuadro de oropel Y de vivientes colores Nos aparece impresionante Fuera de todo entusiasmo científico Los indígenas Han sido mimados por los parisinos Que repartían sus cuidados a negros o amarillos Según la fantasía del momento Las mujeres sobre todo Con la impresionabilidad que les era propia Se disponían enseguida a tratar a los indígenas Con su peculiar caridad maternal Considerándolos con toda ternura Niños grandes Esa solicitud a la que estaban siendo sometidos Producía en los indígenas Una inquietante sensación Un negro de Gabón, por ejemplo Jamás había visto tan cerca a una mujer blanca Y mucho menos Había tenido la ocasión de estrecharle la mano Las elegantes mujeres de París Oliendo a perfumes caros Y vistiendo exquisitas ropas Les hablaban de sus hijos De sus maridos De sus casas Los indígenas escuchaban atentamente Al borde de la fascinación Pero ante tales familiaridades Ellos también quisieron a veces Manifestarse familiarmente Casi siempre sin medida Lo que provocó algunos incidentes Pero los cronistas de la época No se resisten a sacar la moraleja política Desde el punto de vista político Los resultados de esta experiencia Son excelentes Nuestros indígenas Se llevan la impresión De que Francia Es un país rico y potente Al que reconocen la superioridad moral Y al que cada vez menos Se atreverán a negar la autoridad Ya no podemos evitarla por más tiempo He aquí la gran protagonista De la exposición universal de París De 1889 La Torre Eiffel Hagamos un poco de historia Comenzando por su autor Gustavo Eiffel Eiffel nació en Dijon En el año 1832 Y tras sus estudios secundarios Se traslada a París Para ingresar en la escuela central El primer viaje de Eiffel Desde Dijon a París Se realiza todavía en diligencia Y cuando sale de la escuela central Se está desarrollando el ferrocarril Para cuya compañía La compañía de ferrocarriles del oeste Realiza Eiffel Sus primeros trabajos como ingeniero Su talento se pone a prueba Con el proyecto y realización De un puente en Burdeos Un puente de 500 metros Sobre el río Garona En el que experimentó Y puso a punto Su técnica de cimentar Con un char Pilares por medio de aire comprimido Procedimiento que utilizaría luego Para la construcción de la torre Este fue el comienzo De una carrera de prestigio Eiffel tenía entonces 26 años Y ya los constructores Comenzaron a encargarle proyectos Y más proyectos Sobre todo para las redes ferroviarias Que estaban naciendo Se convirtió en el ingeniero del universo Y desde puentes Como el que atraviesa el Duero En Oporto Hasta la osamenta interior De la estatua de la libertad Su carrera fue una sucesión De atrevidas Y muchas veces Revolucionarias realizaciones Alrededor del año 1880 Entra en el equipo de Eiffel Un joven ingeniero de 23 años Llamado Maurice Coeglin Que se iba a convertir En uno de los más íntimos Y apreciados colaboradores De Gustavo Eiffel Coeglin Con Émile Noguier También ingeniero En el estudio de Eiffel Proponen a éste Presentar un proyecto de torre De 300 metros Para la próxima exposición universal De 1889 Eiffel acepta Y el 5 de noviembre de 1886 La Comisión de Control y de Finanzas Aprueba el proyecto definitivo Con esta aprobación Comienza una etapa En la que Eiffel Pone a prueba Con éxito No sólo su genialidad Como ingeniero Sino su gran personalidad Desde el primer momento Las dificultades salieron A su encuentro No sólo dificultades técnicas Sino también sociales Su moderna torre de Babel Desató una viva curiosidad Pero también Una enorme confusión El París de los sublimes góticos Se alzó contra él Pero Eiffel Aguantó impasible la tormenta Sabiendo que estaba creando Un monumento admirable Durante la construcción Los especialistas Se dedicaron a demostrar Que la torre Era matemáticamente imposible Y que se vendría abajo A los 228 metros Y cuando los obreros Alcanzaron esa altura Una multitud se congregó Ante la torre Para presenciar la catástrofe En 1887 Se publicó La siguiente proclama Escritores Escultores Arquitectos Pintores Y amantes apasionados De la belleza Hasta ahora intacta De París Protestamos Con todas nuestras fuerzas Y con toda nuestra indignación En nombre del gusto francés Despreciado Y también de su arte Y de su historia Amenazados En contra de la erección En pleno corazón De nuestra capital De la inútil Y monstruosa Torre Eiffel Hasta cuando La ciudad de París Se verá envuelta En las barrocas Y mercantiles Imaginaciones De un constructor De máquinas Para deshonrarse Y afearse Irreparablemente En este grupo De intelectuales Se encontraba El novelista Guide Maupassant Quien posteriormente Iba con frecuencia A almorzar a la torre ¿Por qué lo hace? Le preguntaban Quienes conocían Su animadversión Hacia ella Porque este Respondía él Es el único lugar De París Desde el que no se ve La torre Eiffel Anécdotas aparte La torre Eiffel Conquistó enseguida Un protagonismo Temido por muchos Pero ese fue quizá Un elemento dinamizador De la expo del 89 Nadie en el mundo Dejó de sentir curiosidad Por una exposición Que comenzaba Con una realización Tan polémica Y revolucionaria Tengas en cuenta Que al celebrar Los 100 años De la revolución francesa Muchos países monárquicos Rehusaron la invitación De París Por lo que Acontecimientos ruidosos Como el de la construcción De una imposible torre De 300 metros No le venía nada mal A la exposición Para atraer la atención Incluso de esos países ausentes Para construir esta torre Eiffel Realizó 5.300 dibujos Detallando 18.038 piezas diferentes Que como en un perfecto mecano Fueron encajando Las unas en las otras Fijadas por 7 millones De remaches Este supositorio solitario Este trágico candelabro Esta soberbia Quincanería Se convirtió Durante la exposición De París De 1989 En el símbolo De la ciudad Y en el gran ejemplo De una nueva belleza Tecnológica François Landon Autor de uno De los mejores libros Sobre la torre Eiffel Nos habla de ella Desde su origen La torre Eiffel Es la superposición De dos cosas Una especie De atracción De feria A donde se acude Para visitar Y comprar recuerdos Y un desafío Tecnológico Cuando se construye Ya se prevé Su derribo Al cabo De unos 20 años Porque ese tipo De construcciones No están pensadas Para durar Sobre todo En pleno París El Atomium Está en las afueras De Bruselas Y por eso Ha podido permanecer Un poco antes De ese plazo En 1903 Eiffel Que se interesa Mucho Por la ciencia Y la tecnología Asiste a los primeros Experimentos De un joven capitán Llamado Ferrier Militar francés Especializado En lo que luego Vendría a llamarse La radio Pero que entonces Se conocía Por TSH La telegrafía Sin hilos Sin duda alguna La torre Eiffel Constituye Una antena ideal Para este tipo De experimentos Cinco años antes Se habían realizado Conexiones hercianas Entre la torre Eiffel Y el Panteón Con Feguier Se pasa A la aplicación militar Se deja El laboratorio Por el campo De batalla Y la cosa Pasa a ser Más seria Eiffel Eiffel Se da cuenta Rápidamente De la oportunidad Que se le presenta De salvar su torre Y ofrece Al Estado Mayor Hacerse cargo De la instalación De todo el material Que Ferrier Pueda necesitar Para utilizar su torre Y poner esta A disposición Del ejército Evidentemente Es un argumento De bastante peso Para la supervivencia De la torre Todos sabemos Que hoy en día Sigue sirviendo De antena Para la televisión Pero en múltiples ocasiones A lo largo De su siglo De existencia Ha sido compañera De la ciencia Ha habido Un péndulo Del tipo Péndulo de Foucault Suspendido De sus billetas Desde luego No se podía soñar Con una altura Bajo techo Más satisfactoria Ha habido barómetros Fue una de las primeras Estructuras provistas De una estación Meteorológica Con aparatos registradores Algo sumamente moderno En aquella época 1889-1890 Y cosa curiosa Los miembros De la sociedad De astrónomos Todos ellos Personas Extremadamente serias Adoptaron la costumbre Tras su construcción De reunirse allí El 21 de junio Y celebrar El solsticio De verano Con un banquete En su primer piso Uno de ellos Decía algunos años después Comentando una foto De París Tomada antes De la construcción De la torre Eiffel Cuando uno mira El París de antes Observa que le falta El signo de admiración Que afirma Su grandiosidad Cuando la construcción De la torre De la torre Llegó a su fin Eiffel celebró En ella Una pequeña fiesta Aunque asistieron Personalidades Como el ministro De comercio Eiffel la llamó Una fiesta De obreros A todos los trabajadores Nunca ejecutada En el monumento En el monumento El edificio Esta aparente La progresión De la vivienda De la vivienda Del hombre Algunos de esos hombres Se preguntaban Cómo eran posibles Ciertas tristes Realidades En el mundo De hoy Y para contestar A estas preguntas Y por qué no decirlo Para buscar soluciones Con las que modificar Mejorándolas Las viviendas populares Se plantea Este problema A nivel internacional Varios congresos Celebrados Con motivo De la exposición Tratan el asunto Desde una perspectiva Científica Incidiendo en la necesidad De protección De la vivienda Obrera Por parte De los distintos estados Y del acceso Del inquilino A la propiedad Se tenía conciencia A pesar de la feria De vanidades Que para muchos Significó la exposición De que había que acabar Con esos barrios De bullente población humana En los que los trabajadores Como si de seres inferiores Se tratara Vivían acorralados Propiciando su miseria moral La fiesta de la exposición No debía olvidar estas cosas Ni tampoco Que si celebraba El aniversario De una revolución social Tanto este problema Como el de la emancipación Del trabajo Deberían estar De alguna manera Presentes Entre tanto boato Y dispersión Y así Pasando de lo claro A lo oscuro De lo insignificante A lo magnífico Se iba llegando al final Las músicas oídas En los diferentes auditorios Músicas como La tercera sinfonía Para órgano Y orquesta De Saint-Saint O las distintas composiciones Seleccionadas por un jurado En el que aparecían nombres Como los de Gounod César Frank Chabrier O de Libes Comenzaban a enmudecer Músicas oídas ¡Gracias por ver el video! 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 Este, por su parte, graba la marsellesa y la voz de Eiffel, que anuncia el tiro de cañón simbólicamente disparado para clausurar la exposición. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un día de mayo de 1893, sobre estos mismos terrenos, se oyó la música que nosotros estamos oyendo ahora. Eran los sones de la oda a la inauguración de la exposición mundial colombina, que celebraba los 400 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, y que se ubicó en estos terrenos de Jackson Park y Midway Pleasant junto al lago Michigan y a muy pocos kilómetros de la ciudad de Chicago. Era una mañana fría y gris, pero ninguna nube podía ensombrecer la ceremonia de apertura de la ciudad blanca, nuevo modelo de exposición que marcaría durante muchos años los perfiles estéticos de los recintos en las exposiciones venideras. El presidente Cleveland, con una llave de oro, puso en marcha toda la maquinaria de la exposición, y la ciudad blanca se convirtió en aquel momento en un retrato de América. El periódico Daily Interocean dijo al día siguiente, de la misma manera que la acrópolis simboliza toda la vida de Grecia, así el acontecimiento que tuvo lugar ayer en Jackson Park representa la vida entera de América y de muchas naciones civilizadas. Chicago, la ciudad que había recibido a cientos de miles de inmigrantes y que se había convertido en la cuarta ciudad en importancia de los Estados Unidos, afrontó ella sola la empresa de organizar una exposición universal, porque el gobierno había reducido sus responsabilidades a muy pocos conceptos. Pero cuando a mitad de 1892 los gastos se dispararon, la ciudad pidió una subvención al gobierno, que se la concedió a cambio de algunas condiciones que crearon más de un quebradero de cabeza a los organizadores, porque esas condiciones estaban impuestas por los grupos religiosos de presión y eran, entre otras, por ejemplo, primero, el cierre dominical de la exposición, la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas y la no exhibición de desnudeces de ningún tipo, con lo cual los 27 millones y medio de visitantes pudieron vivir la ciudad blanca en todos los sentidos y no solo en el arquitectónico. La ventaja de poseer un lago, como el lago Michigan, impulsó a los diseñadores del recinto a utilizarlo como elemento añadido, tanto estética como prácticamente. Ruth, uno de los promotores de la exposición, defendió el emplazamiento diciendo que Jackson Park asociaría la exposición con la grandeza y la belleza de un componente histórico y natural tan propio de esta parte del país como son los grandes lagos. El plan propuesto por los cuatro cerebros de la exposición, que fueron Burhan, Ruth, Olsten y Coleman, incluyó pues el agua como componente fundamental en la arquitectura del conjunto. Frente a un gran estanque y comunicado con tierra por medio de canales, se crea el centro de honor de la exposición, desde el que irradiaba todo el esplendor de aquella arquitectura, a cuyo estilo se dio en llamar neoclásico florentino. Como se puede apreciar, se habían abandonado las normas dictadas por la Escuela de Chicago de Arquitectura, y se habían adoptado las reglas del clasicismo aprendidas en la Academia de Bellas Artes de París, de las que son discípulos casi todos los nuevos arquitectos de Chicago. Solamente Luis Sullivan, autor del famoso pabellón de los transportes y uno de los más imaginativos creadores de la ciudad, se erigió en crítico de ese abandono y, consecuentemente, en severo juez de la exposición colombina, a la que, desde el punto de vista de la arquitectura, condenó sin contemplaciones. Entre 1890 y 1893, cuando se decidió hacer la exposición universal, Chicago se encontraba en un buen momento, porque al haber sufrido un gran incendio unos 20 años antes, se había convertido en una ciudad nueva con un elevado concepto de sí misma. Por entonces había un grupo de arquitectos que perseguían hacer una arquitectura americana, como Luis Sullivan, Root y su socio Burnham, interesados en la expresión de nuestra cultura americana. Al planearse la exposición, se pretendió que fuera una exposición nacional, así que se le encargó a Burnham la organización, trayendo arquitectos de todo el país, de Boston, Nueva York y uno de Kansas City, y se creó y planeó un equipo que decidiera cómo iba a ser la exposición. John Root, al igual que Luis Sullivan, desempeñaron un importante papel en dicho proyecto de exposición. Idearon un espacio central que integrara edificios y paisaje, pues para los americanos el paisaje es muy importante. Pero Root murió, hacia enero de 1890. Después de uno de estos proyectos, cobró el dinero y murió. Así que Daniel Burnham se quedó con toda la tarea del diseño. Entonces McKean, de Nueva York, convenció a Burnham de que la arquitectura de la exposición tenía que ser una arquitectura clasitista, que aludiese al viejo mundo. Y naturalmente Burnham pensó que era una buena idea, porque así no habría controversias en cuanto al diseño de los edificios. Por supuesto, el espacio central habría de ser totalmente blanco. Por cierto, hay una interesante anécdota que explica por qué se pintó de blanco. Iba a ser pintado de color, y habían planeado ya la pintura, pero cuando recubrieron con una preparación de yeso, quedó tan bonito, todo blanco, que entonces dijeron, vamos a dejarlo así. Pero originariamente estaba pensado para ser pintado de color. La arquitectura de la exposición en su conjunto causó un gran impacto en los visitantes y se convirtió en una atracción en sí misma. El entusiasmo por aquel blanco espectáculo hizo decir a muchos, ven de la cocina si es necesario, pero ven, tienes que ver la exposición. Las esculturas, adornando fachadas y paseos, componiendo alegóricos grupos, oteando desde las alturas el movimiento de la feria, formaban el centro de honor de los edificios e iban contando ellas mismas la historia del mundo. Así la Fuente Colombina, así la República, los búfalos, los centauros, uno a uno los edificios iban atrayendo al visitante. El Musical Hall, el casino, el edificio de agricultura, en cuyo interior estaba representado el Templo de Ceres, el pabellón de las máquinas, dedicado exclusivamente a la energía del vapor, el Palacio de la Electricidad, considerado como uno de los más importantes de la muestra en función de su contenido, y en el que ya sonaron firmas como la General Electric, la Westinghouse o la American Bell Telephone. Allí Edison mostró su último fonógrafo y también una máquina para visionar pequeñas películas en celuloide. Luego estaba el edificio de manufacturas y artes liberales, que fue anunciado como el edificio más grande del mundo. Había costado un millón ochocientos treinta y siete mil seiscientos dólares y estaba inspirado en la famosa Galería de Máquinas de la Exposición de París de 1889. El edificio de Horticultura presentaba, flanqueando su entrada principal, dos grupos escultóricos que su autor, Lorado Taff, había titulado muy consecuentemente con su destino Sueño y Amanecer de las Flores. Este lago, que todavía embellece Jackson Park, fue una creación de Olmsted y separado del Centro de Honor, reunía otros pabellones como el de Bellas Artes, que aún se conserva, o el famoso Palacio del Transporte de Sullivan, considerado por los especialistas como el más bello de la exposición. Y desde luego, diferente a todos por su decoración polícroma, rojo, naranja y amarillo, y su Wagneriana Puerta Dorada. Era, muchos lo dijeron, una mancha de sangre sobre un campo de nieve. Otro de los doce edificios, llamados mayores, era el pabellón de mujeres, que se convirtió en el lugar ideal para todas aquellas mujeres, la mayoría extranjeras, que necesitaban mostrar una serie de productos íntimos, lejos de las miradas de los hombres. En el Lagun se encontraba también la isla de madera, en la que trabajadores japoneses habían construido los pequeños edificios Ho-Ou-Den como un regalo de Japón a la ciudad de Chicago. Estas edificaciones fueron ridiculizadas por muchos cronistas de la época, pero fueron, sin embargo, muy admiradas por jóvenes arquitectos que, como Joyton Wright, adaptaría a su obra posterior muchos elementos de la estética japonesa. Como este palacio de bellas artes estaba destinado a albergar los tesoros artísticos aportados a la exposición, el edificio se construyó con materiales duraderos por lo que hoy, después de una reforma en los años 20, se conserva como ahora están viendo ustedes. Otra vez fuera, el visitante pudo recorrer el mundo con su imaginación, contemplando uno tras otro los pabellones típicos de cada país. Entre ellos, el edificio de España, que no era otra cosa que una copia de la lonja de la seda en Valencia. Y dominándolo todo, todo aquel estático y blanco paraíso, perludio del gusto de Hollywood, aparecía esta gigantesca noria diseñada por un ingeniero llamado Ferris, quien, con este proyecto, había respondido al llamamiento de los organizadores para realizar algo novedoso, original, atrevido y único. Ese algo fue la noria, o gran rueda de bicicleta con asientos, como la consideraba el propio Ferris. Medía 250 pies de diámetro, 825 de circunferencia y 30 de anchura. La noria tenía una capacidad total para 1.440 personas y cada cabina podía transportar a 40 pasajeros. Por 50 centavos se podía disfrutar no sólo de dos vueltas lentas de la noria, sino, lo que era mucho más impresionante, de una maravillosa vista aérea de la exposición. Y después de haber contemplado la ciudad blanca desde el aire, el visitante descendía a tierra para menos poéticamente admirar un gigantesco queso de 22.000 libras de peso, la mayor pepita de oro encontrada en el mundo con 313 onzas de oro puro o un templo de chocolate que medía 38 pies de altura. Pero aún así le quedaban interesantes atracciones que visitar, como la llamada Calle del Cairo, fórmula que ya había sido probada en exposiciones anteriores con la que se acercaban al pueblo americano las desconocidas costumbres de algunos países de África, como Egipto, Arabia, Nubia o Sudán. Y puesto que la exposición celebraba el descubrimiento de América, a alguien se le ocurrió que la presencia de las tres carabelas colombinas en Chicago podía ser algo emocionante. Lo que resultó emocionante fue el viaje de los tres barcos remolcados desde Nueva York por buques norteamericanos y que fueron literalmente devorados por los coleccionistas de recuerdos en las distintas etapas de su lentísimo viaje. Como en el momento de la exposición no existían relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos, debido a la actitud intervencionista de estos en Cuba, el Congreso americano aprobó una resolución por la que el presidente invitaba al rey de España, Alfonso XIII, y a los descendientes de Colón a la ceremonia de apertura. Acudió a una representación presidida por el duque de Beragua, su hijo Cristóbal Colón, su hija Pilar y su hermano el marqués de Bárboles, todos ellos descendientes de Colón. En las cuestiones para la aceptación de tal propuesta intervino decisivamente la comisión de mujeres que influyó sobre la reina regente convirtiendo la diplomática empresa en un asunto entre mujeres. La ciudad blanca vería aparecer manchas de sangre sobre su níveo paisaje y no de una manera bella como el pabellón de Sullivan. El día 10 de julio, el fuego, ese elemento depredador presente con alarmante frecuencia en las exposiciones universales, destruyó la casa almacén del frío. En el intento de extinción del incendio murieron 16 bomberos. Y cuando dos días antes de la clausura el alcalde de la ciudad se presentaba para las ceremonias finales, fue abatido a tiros en su propia casa. La exposición cerró sus puertas en silencio oficial. El alcalde de Chicago, Carter Henry Harrison, y la exposición internacional colombina de 1893 se extinguieron. La exposición había significado un corto periodo de paz y buena voluntad para Chicago en donde se pudo comprobar que desde posiciones de razonamiento y comprensión, tradición e idealismo habían tenido la oportunidad de controlar una situación socioeconómica altamente peligrosa y que, por supuesto, había ayudado a soportar los peores efectos del pánico económico de aquel verano. ¡Gracias! ¡Gracias!